Bueno, tenemos aquí en el estudio un ballet, el ballet de estas pequeñitas satélites. Vamos a darles un fuerte aplauso al ballet infantil satélites y nos van a bailar una canción que se llama ¡Que se mueran los feos! ¡Bravo! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que mueran, que mueran todos los feos! ¡Eso es un bufeo! ¡Un bufeo para los feos! ¡Oíste todo! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que mueran, que mueran todos los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que mueran, que mueran todos los feos! ¡Tú como eres feo! ¡Tienes que morir! ¡Porque ya no puedes más vivir así! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que mueran, que mueran todos los feos! Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que mueran, que mueran bonito los peos ¡Alina Vargas! ¡Sacón! ¡Pipino! Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que mueran, que mueran todos los peos Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que mueran, que mueran bonito los peos Tú como eres feo, tienes que morir Porque ya no puedes más vivir así Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran los feos, que mueran, que mueran todos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran los feos, que mueran, que mueran todos los feos Ok, ahora todo el que crea que su pareja es un feo Que le levante la mano Todo el que crea que su pareja es un feo Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que mueran, que mueran todos los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que mueran, que mueran todos los feos Tú como eres feo Tienes que morir Porque ya no puedes Más que imbécil Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que mueran, que mueran todos los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que mueran, que mueran todos los feos Amiguito No se lo quería decir Pero usted es feo ¡Qué feo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!